A ver, es que, ¿qué pasa? Tienen helicópteros y ya todos tienen rachas ahí, a ver, ahí al fondo se ve uno, ahí lo llevas, me voy a poner a defender aquí junto con mi compañero, ahí defendemos un poquito que por aquí se ve que están disparando más, ahí lo llevas, están todos asomándose, ya me mataron dos veces seguidas en plan una con un misil y otro con una, con un avión de estos gigantes, ahí lo llevas, un tiro, un tiro, un aquila así se llama, lo que me acabo de sacar, ok, aquí le llegamos, este por la espalda, no, justo tenemos uno ahí por detrás, pero lo bueno que llegó el compañero, si de hecho hubiera estado más cerca de mi compañero, de mí, por ejemplo, si tuviera un compañero que estuviera, mira, como aquí, como yo estaba cerca de este jugador, le pude ayudar a evitar que lo mataron, porque incluso lo hubieran podido matar, si no hubiera estado yo ahí, de hecho esta torreta, la que tengo aquí liberada, me la libero más fácil porque me pongo más rachas para liberármelas más pronto, pero no me sirve mucho esta racha, y aquí están matando a uno, ay, lo llevas defendiendo, no, ay, se hubiera movido más esa derecha, parece que todos tienen todo el rato toda su posición ahí bien localizada y apuntándome todo el rato a mi Ok, acá tenemos una captura, porque a veces también como tenemos un punto que era obtenerlo, mira, 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 es que tienen naves, tienen helicópteros, tienen un avión, es que así es imposible, y parece que me está persiguiendo todo el rato a mi, pero que pasa esta mierda, mira, y no fue el helicóptero, primero me mata, me empieza a disparar el avión, y después me empieza aquí con el personaje aquí, acaban de capturar una, así que vamos en plan a defenderlos todos, con nuestras mejores armas, Ay, lo llevas, a lo lejos, uh, 75 de asistencia, el hardpoint va a cambiar ahorita en unos momentos, la viento una granadita, no, tenemos todo este espacio libre, este mapa no sé que me está pasando, que hasta rato también me puse a jugar para practicar un poco más, y todo el rato me están matando aquí, no sé si es por la cantidad de jugadores, o es que tal vez este mapa no es para mí, o tal vez no estoy en un buen momento para este mapa, ok, cuidado que por las ventanas también suele haber personas, ahí lo llevas, cuidado que por aquí seguro que va a haber alguien más a su lado, Entramos por aquí y defendemos este hardpoint, uh, vi a alguien que entró por aquí, oh, ya cambió, acabo de cambiar de hardpoint, así que vamos corriendo así allá, cuidadito, uh, ahí lo llevas, me explotó una granada justo y se me movió toda la cámara, por aquí te apuesto que va a haber alguien escondidote, mira, aquí es un buen escondito, uy, cuidado amigo, yo voy a quedar aquí a defender para que me cuenten también puntos en plan de defensa, por aquí, por ese lugar, uh, ¿con qué me mataron? con una bazooka, con un lanzacohetes, hay un jugador que parece que su arma favorita es un lanzacohetes, Te fijas que yo ahorita me meto un arma, una clase, una clase que es de desnanzacohetes y voy a empezar a machacarle como si no hubiera mañana, a ver, es que no se supone que ustedes tienen que ir hacia el hardpoint, no estén campeando ahí para quien vaya entrando, ok, aquí está cerca, aquí está el punto, bien, ya lo están tomando, ya lo están tomando el punto, así que cuidadito que por aquí va a haber defendiendo, va a haber gente, ok, ya acaba de cambiar la captura, pero, ok, no, todo está yendo de aquí con nosotros, todos apoyándonos, no, sí, 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 le di, le di, le di, le di, Ay, no, se me, se me movió la cámara, justo me iba a levantar, ya están agarrando un punto estos jugadores, mis compañeros tiro este misil aquí, que están cerca de aquí conmigo, no, yo vi que me veían, que estaban disparando unos jugadores, se veían el minimapa, pero estaban en plan atrás de mí, ahí lo lleva, le tiro una, no, mira, ese es el de las, ese es el de lanzacohetes, No, ¿cómo, cómo, no lo mató? Porque fue un compañero mío, fue directo hacia él, pero mi parecer no lo mató, yo voy a ir a defender este hardpoint, creo que ya va a cambiar, ¿no? Creo que ya va a cambiar de posición el hardpoint, por aquí vi uno, tú, 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 pero en la cabeza, vamos corriendo, es el hardpoint, ya acaba de cambiar, creo que antes de que cambiara estaba en nuestra posición, ya acabamos de tenerlo de nuevo, ok, ah, tú es por la espalda, no, por favor, tienen misiles y aparte me estaban matando, me estaban atacando por la espalda, Seguro ya me llevaba tiempo vigilando, al parecer, ok, ya no se habían quitado el hardpoint, ahí lo llevamos, una victoria pa' casa, 250 puntos a 78, ahí lo llevamos